Fue una semana extraordinaria, importante como dice usted, pero sobre todo gratificante, ¿no? Porque uno, sí, volver a casa, por lo menos así físicamente, pero espiritualmente uno nunca se ha ido al subiría, ¿no? Me imagino cuando también se acercó hasta el planetario, todo lo que significa el observatorio, ¿no? Para usted en lo personal. Sí, sí, sí. Han hecho un programa muy intenso, muy saludable, rico en una serie de manifestaciones, trayendo gente de afuera, haciendo exposiciones, en fin. Fue una especie de extensión áulica en donde la gente podía ir a escucharlos que eventualmente daban alguna charla o alguna conferencia. Vino Colasso. Colasso es que es un gran astrónomo. Se hizo astrónomo en el observatorio ahí del subiría, ¿no? Así que, muy lindo, ¿no? Uno no tiene casi palabras para ponderar la vivencia de esa semana. El desfile de gente que iba para hacer observaciones. Felizmente la noche acompañó y la luna también estaba en un creciente que permitió hacer observaciones, ¿no? La ciudad de las varillas podemos decir que tiene ese privilegio, ¿no? De contar con este observatorio tan importante. ¿Se toma la dimensión que corresponde a nivel local de esto? Bueno, yo creo que edilísticamente es un ícono, porque está ahí todavía no sepultado entre los edificios de mucha altura. Pero yo puedo decir, por ejemplo, que el observatorio y otras expresiones que tuvo el subiría, como, por ejemplo, la estación meteorológica, el museo, la feria de ciencia, fueron los elementos con los cuales argumentamos nosotros para sostener la necesidad de crear un profesor a las varillas que está cumpliendo 50 años. Y en este caso, lo que tiene que ver con el observatorio, con la astronomía, uno cuando comienza a meterse en este tema, resulta apasionante, ¿no? Y como que no se pueden ir. Sí, bueno, puede provocar adicciones, ¿no? Sí, porque hay tantas cosas que ver. Yo que estaba en el área de la literatura y de la lengua, cuando mi hermano empezó a fabricar primero el telescopio, porque hay que decir lo siguiente, son 50 años del observatorio, pero el telescopio fue engendrado antes. Porque con mi hermano, que hizo una tarea muy lenta, minuciosa y apasionante, yo lo que hacía mirar y hacer apoyo logístico, pero él tuvo que pulir los vidrios, los lentes, fue una cosa impresionante, ¿no? Un trabajo artesanal. Artesanal, sí, sí, sí. Desde los dos espejos que hay que pulir, yo no quiero entrar en detalle para demorarlo, hasta armar los sostenes de esos espejos propiamente dichos, ¿no? Claro. ¿Qué pasó precisamente con ese material? ¿Todavía se cuenta allí en el observatorio? Ahora, claro, eso es lo alentador, que el subiría no se quedó en la historia, sino que no está como era entonces, sino que está mucho mejor. Ese telescopio está en la salita de arriba, como una pieza de museo, interesantísimo, y, bueno, la cúpula ya no se mueve a mano, sino que tiene un sistema especial. El telescopio que tiene, que es una belleza, tiene un mecanismo de relojería para seguir los astros, en fin. Bueno, claro, en ese sentido habla muy bien de la secuenciación que ha tenido el subiría en todas sus manifestaciones. Y yo creo que, y hago una invitación especial, ¿no? Uno cuando entra el subiría no se siente un invasor, ni un extraño, ni inoportuno, porque la calidad con que nos recibe la gente ahí, en cierta manera, nos purifica de cualquier amago de depresión que nos pueda atacar. Bien. Profesor, ¿qué nos regala el cielo, precisamente, no? Que nos hace a nosotros asomarnos a él. Y, bueno, me acuerdo del título de un artículo que sacó el heraldo, el padre Chabrando, dice, mirar el cielo con los pies bien puestos en la tierra. Cuanto más observemos el espacio, más vamos descifrando todos los misterios y secretos que tiene el globo terráqueo. En lo personal, ¿qué le significa a usted? Y deleitarme, ¿no? Es decir, que la luna, que uno lo observó tantas veces, ese globo selenítico que uno ha visto, el proceso de cómo se fue dibujando y después dando los relieves de las distintas manifestaciones del globo selenítico, que la luna no ha dejado de ser una atracción y que alienta la poesía, el amor, la concordia, ¿no? Porque a todos nos une. Con el paisaje de la noche, aquí en la ciudad de Las Varillas, ¿cuánto interfiere la luz para estas observaciones? Bueno, en efecto, hablan de las luces parásitas. Evidentemente que sí. El otro día Colasso hizo referencia a eso. Por eso, por ejemplo, el observatorio León, allá en Catamarca, está en una zona muy alejada, casi impoluta de cualquier expresión. Por ejemplo, cuando mi hermano hizo el telescopio, antes que estuviera en el observatorio, querían hacer unas fotografías al movimiento del cielo. Es decir, se fija en un lugar, apunta el telescopio, y se deja quieto ahí. Entonces, las estrellas, los planetas, aparecen marcando un surco, una especie de aureola. Pero eso lo hicieron, llevaron el telescopio a un monte donde no hubiera ni siquiera un camino cerco donde pasara un vehículo que interferiera en la oscuridad total que necesitaban. Y el cielo precisamente regaló ese panorama, la semana pasada, con cielos muy limpios. Sí, sí, un poquito en híbrido hubo, pero la gente que fue estuvieron muy, muy contentas. Hay una anécdota que es muy familiar, pero yo tengo un nietito que tiene nueve años y tiene la ausensión por las cuestiones astronómicas. Y es la primera vez que puede ver el cielo con un aparato de estos, ¿no es cierto? Porque la vez pasada vino y estuvo nublado, así que no pudieron. Así que, claro, y salió rechócho. Enamoradísimo. Sí, sí, sí. Y eso pasa, ¿no? Eso es para él y para cualquier otro, ¿no? Eso pasa cuando uno comienza a conocer este tema que es tan apasionado, uno termina enamorándose. ¿Hay muchos enamorados precisamente de lo que es la astronomía y de seguir conociendo los misterios del universo? Pero les doy el caso de Colasso, por ejemplo. Él tiene una especie de red con otros astrónomos en donde están estudiando los movimientos de los asteroides. Y bueno, y hay que seguirlo toda la noche. Y muchas noches. Entonces, hacen las conexiones con los demás y han, como hipótesis, siguiendo a uno que parece que son dos. Porque, lo explico así rápidamente, yo no tengo tecnicismo, ¿no? Porque parece que en el movimiento, están tan cerca que se eclipsan y parece que no uno. Ah. O está muy cerca. Claro. Y él es claro en eso. No para, ¿no? Él está jubilado, pero sigue con la astronomía. Inclusive en Tanti tiene construido un observatorio propio, ¿no? El Gato Negro. Bien. Que se llama él. Profesor, nosotros le agradecemos muchísimo por esta charla, porque son temas interesantes y que hay que visibilizarlos, ¿no? Frente a la sociedad que a veces el ritmo de vida nos lleva para todos lados, que nos detengamos a mirar un ratito el cielo. Bueno, yo voy a agradecer sobre todo la gentileza suya, la sonrisa suya que es inolvidable y Chaco, que siempre me gusta, Chaco Aguilera, que está en esta tarea de filmar, ¿no? Que lo tuvimos de alumno en el secundario y en el terciario y nos vincula buenos recuerdos y una amistad inquebrantable. Gracias. 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 Gracias.